Dimos el primer paso que es solicitar al asesor de gobierno y al fiscal de Estado que obviamente estudien el tema, si hay que interponer algún recurso administrativo ante esta decisión o ir a la justicia. Nosotros estamos viendo que acá hay un problema entre privados porque estas tierras ya han estado en litigio en Mendoza con sentencia de una Cámara y sentencia de la Corte donde se ha ordenado el desalojo. Algunos pícaros buscan esta ley que es una buena ley en cuanto al reconocimiento de los pueblos originarios, pero no es para ser avivadas, que utilizan esto para mantenerse en los lugares, son tierras valiosas que tienen que ver con el futuro de Mendoza, así que nosotros vamos a intervenir. En Mendoza no hubo nunca mapuches, o sea que aquellos que se autoperciben con mapuches tendrían que haber buscado otra comunidad originaria para hacerlo. Y después de que la provincia tome intervención en eso, que tiene que tenerla, vamos a tomar intervención ya en las tierras, qué tierras ocupan o qué tierras no ocupan. Nosotros entendemos que no han ocupado ningún tipo de tierras porque son tierras que ya están sometidas a litigio. Y en ese sentido, tanto el fiscal de Estado como el señor de gobierno, por expresas instrucciones que se le han dado, vamos a interponer todas las acciones que sean necesarias para que esto no ocurra. Son pozos que nosotros estamos llevando adelante, es bueno que se sepa lo que tiene que ver con la recuperación terciaria de los pozos, que están llevando muchas empresas y algunas empresas mendocinas, y esos pozos, hay pozos de esta naturaleza en esa zona que son necesarios para el progreso de la provincia.